Si tienes entre 18 y 22 años y quieres formar parte de nuestro programa Expedición Tour TV, te invitamos al casting que se realizará el día sábado 15 de enero a las 3 de la tarde. Te esperamos en las inmediaciones de Bisolar Diagonal Arredondel de Rumiñau. No te pierdas esta gran oportunidad. Comunícate con nosotros al 0848 98 81 o al 032 84 39 90. Sábado 15 de enero a las 3 de la tarde. Expedición Tour TV tuvo la oportunidad de entrevistar al grupo Papá Changó, que tiene gran trayectoria musical a nivel nacional e internacional. Además, se vivió un gran espectáculo con el UNIFED, jóvenes estudiantes que demostraron todo su talento. Un, dos, tres, va. Mueve tu cintura, el ritmo de mi baile. Mira a mi negrita que se siente el reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tus caderas. Hola, nosotros somos Papá Changó. Y un saludo para Expedición Tour TV. Papá Changó es un grupo musical 100% ecuatoriano, que nos ofrece una serie de ritmos caribeños, como el reggae, la cumbia, el hip hop, la salsa, entre otros. Su trabajo se ha plasmado en un material discográfico de gran calidad, grabado en Ecuador y Argentina. En su visita por Ambato tuvimos la oportunidad de conversar con este famoso grupo. Bueno, las letras de Papá Changó son súper sinceras, son cosas que sentimos en el día a día, si un día amanecemos con ganas de hacer algo de amor, sabe una canción de amor. Si estamos con ganas de hablar de algo social, sabe una canción social. Y bueno, los arreglos y todo se van montando en el ensayo. Así que el show que estamos montando es del primer disco. El próximo año, en el 2011, vamos a empezar ya a trabajar lo que es nuestro segundo disco. Estamos con la promoción de un nuevo tema que se llama Estamos Locos. Feliz de estar aquí en Ambato y de compartir la música que hacemos con ustedes. Y pues sí, estamos locos los Papá Changó. Así que vamos a meter toda la buena vibra, la energía y todo lo que tenemos en nuestros corazones para que la gente se quede muy satisfecha. Ha habido ensayos previos que, por lo general, el Papá Changó siempre ha ensayado dos veces por semana y ahora que para el siguiente año estamos montando un nuevo show, vamos a ensayar igual dos veces por semana para sacar nuevos arreglos de los temas y siempre tener un show innovador, diferente, que vaya cambiando, teniendo sus altos y bajos. Bueno, creo que todo el Ecuador en sí tiene su punto chévere y su punto fin bacán, aunque nosotros siempre nos ha llenado. Y cada una de las ciudades creo que siempre nos llevamos algo. O sea, no podría decir en este lugar pasó esto y en otro lugar, porque en cada lugar pasó algo y cada lugar me enamoro más de mi país. Entonces creo que todo el Ecuador, en sí, toda la gira ha sido algo especial para nosotros. Bueno, y en cuanto a nivel internacional. Bueno, estamos, se vienen sorpresas para el próximo año, seguimos afianzándonos un poco más en lo que es la internacionalización de la banda, como ya fue este año que pasó, estuvimos en MTV con nuestro video, también nos fuimos... Yo soy muy bien. Sí, gracias a Dios, pues estuvimos 17 veces, número uno, más de 24 veces entre los 3 más pedidos de los 10 más pedidos. Y bueno, eso, estuvimos en Europa, demostrando lo que en verdad es el Ecuador, ¿no? Y haciendo quedar bien al Ecuador. Bueno, yo me voy a venir por acá y les voy a preguntar el nombre a cada uno, porque yo sé que muchas van a querer saber. ¿Cuál es el tuyo? Hola, yo soy Mikey, el guitarrista de la banda. Saludo para toda la gente. Hola, soy Milky, el coreógrafo y pianista de la banda. Soy Andretti, vocalista y guitarrista. Yo soy Andrés, el baterista de la banda. Sus 11 talentosos músicos han sabido conjugar sus conocimientos en un ritmo alegre y único. Su primer single, Negrita, se posicionó rápidamente en el top 100 de las principales estaciones de radio en el Ecuador, llegando a ser por varias semanas canción número uno en el ranking de popularidad a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! Dentro de los programas de fiestas de la Uniandes, se tuvo una gran noche con el festival Unifest, donde se tuvo la presencia de los estudiantes y varios grupos musicales, talento universitario que deleitó en el escenario. Iniciamos nosotros primero con música, con covers. En la actualidad, la mayoría de los grupos exclusivamente música inédita. Y me parece que es un entrenamiento para que la gente de la Uniandes pueda luego terciar en eventos ya a nivel regional y a nivel nacional. Porque nuestra universidad está en Tulcán, Ibarra, Santo Domingo, Quevedo, Babaoyo, Puyo, Río Bamba y aquí la matriz en Ambatos. Fomentando siempre la cultura, la cultura artística. Tenemos un evento, ya son cinco años que el Unifest está en vigencia. Que participan exclusivamente grupos de la Uniandes. Espero y hoy, en el siguiente año, ojalá ya sea factible hacer un grupo, o más bien un festival interuniversitario. Esa es la idea. A continuación, disfrutemos de los grupos que se presentaron en este gran evento llamado Unifest. Unifest. ¡Suscríbete! 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 Si tienes entre 18 y 22 años y quieres formar parte de nuestro programa Expedición Tour TV, te invitamos al casting que se realizará el día sábado 15 de enero a las 3 de la tarde. Te esperamos en las inmediaciones de Visual Arts Diagonal al Redondel de Rumiñau. No te pierdas esta gran oportunidad. Comunícate con nosotros al 0848 98 81 o al 032 84 39 90.